Estamos hablando de datos crudos que está manejando el Ministerio de Salud Pública y que nos está dando la doctora Patricia Beiluba del Programa de Salud Pública de la Red, digo bien, del Ministerio. Aproximadamente en el año tenemos 140.000 mujeres embarazadas. En el 2007, según el último registro que ellos están teniendo, son 7.350 abortos se registraron. Doctora, es así. Muy buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días a la teleaudiencia. Realmente es así. Se estiman aproximadamente 140.000, 144.000 embarazos, de los cuales en el año 2017 se registraron 7.350 casos de abortos. ¿Aborto es una de las segundas causas de muertes maternas, doctora? Así mismo. En el año 2017, como primera causa de muerte materna, se registró la toxemia o preeclampsia, seguido del aborto, la hemorragia y la sepsis. En ese orden. De 78 mujeres embarazadas o muertes maternas que se dieron, ¿cuántos fueron por aborto, doctora? De 78 mujeres embarazadas que fallecieron en el 2017, ¿10? No, las 10 fueron muertes de adolescentes. Se dan, por ejemplo, 614 niñas, mujeres menores de 18 años, ¿se embarazaron? Se embarazaron, sí. Así mismo. Se registró en el 2017, 614 niñas menores de 14 años embarazadas. De un total de 18.000, más o menos, adolescentes de 10 a 19, esa fue la cifra entre 10 a 14 años. Algo escalofriante que decías, doctora, que de estas 614 niñas menores de 14 años, ¿todas fueron abusadas? Bueno, según nuestro código penal, las niñas menores de 14 años embarazadas se tipifica como abuso sexual, ¿verdad? De ahí el Ministerio Público, la Defensoría del Menor entran a investigar la causa, la edad de la pareja y es punible en el caso de mayores de 18 años. Pablo, ¿qué hará audiencia para tener en cuenta, y acá la doctora va a confirmar, todas las mujeres que se encuentren embarazadas y que se hayan practicado o que haya tenido ocasionalmente un aborto deben acudir al Ministerio de Salud Pública y no van a tener problemas por denuncias? ¿Por qué? Porque hay veces que las mujeres se provocan un aborto. Entonces, tienen miedo de recurrir al Ministerio de Salud porque tienen miedo a ser sujetas penalmente, que sean denunciadas, y ellos decían que acá prima la atención y prima la salud. Si te estás practicando un aborto y ves que tu salud, tu vida está en peligro en ese momento, ¿acudí al Ministerio de Salud, doctora? ¿Las atenciones son totalmente gratuitas? Las atenciones en salud son totalmente gratuitas en todos los servicios, en todos los niveles. Las atenciones en salud son totalmente gratis.